¿Quieres saber cómo se hacen estas albóndigas con queso súper tierna y jugosa? Mira que salsa tan buena Muy fácil de hacer y con ingredientes que puedes tener por casa Cubrir con 50 ml de leche 2 rebanadas de pan Estoy usando medio kilo de carne Mitad de ternera y mitad de cerdo Añado 2 dientes de ajo bien picados 1 cucharada sopera de perejil fresco picado 1 huevo, sal y pimienta al gusto 50 gramos de queso gran padano rallado Que si no tienes no se lo pongas Escurrir muy bien el pan remojado en leche Y desmigar Y por último una cuchara sopera de pan rallado Mezclar todo muy bien con ayuda de un tenedor o con las manos bien limpias Cubrir con papel film y dejar en la nevera reposando 30 minutos Con ayuda de una cuchara cojo porciones Y con las dos manos le voy dando la forma redondeada Si se te queda pegada en las manos Mojarás con un poco de agua y verás que no se queda nada pegado Así más o menos como debe de quedar Para que te hagas una idea de lo grandes que deben de salir Aproximadamente pesan entre 35 y 36 gramos Y han salido un total de 20 unidades Pasar las alba hondigas por la harina de trigo y sacudir el exceso Se puede hacer esta receta en una sartén o en una olla Vierto unas 6 u 8 cucharas soperas de aceite de oliva en una olla Incorporo la alba hondiga y la voy haciendo por todas sus caras a fuego medio No hay que freírla en exceso Simplemente hay que sellar Hago este tipo de movimientos para que no se peguen Retiro y continúo haciendo la segunda tanda Incorporo una cebolla picada Dejo que se poche a fuego medio durante 5 minutos Para que la salsa esté bien buena le voy a incorporar medio vasito de vino En este caso estoy utilizando este de la marca El Guiso Pero podéis utilizar el que más guste Cuando rompa a hervir dejo que evapore unos 4 o 5 minutos Pongo un vaso de agua pero si tenéis caldo mucho mejor Cuando comienza a hervir retiro y lo trituro con la batidora Pongo la salsa de nuevo en la olla y dejo que comience a hervir aproximadamente 5 minutos Dispongo la alba hondiga y mezclo con este tipo de movimientos Aproximadamente entre 3 o 5 minutos Mirad que liga ha cogido la salsa Retiro y sirvo inmediatamente acompañado con una patata frita o con la guarnición que más te guste Si te ha gustado déjame un corazón y un comentario Y sígueme para ver más recetas como esta ¡Mil besos primores!